¿Cuáles son los datos que tenemos en Canarias? En Canarias ha hecho bien en adelantarse al problema e incrementar las medidas de contención de este coronavirus y en ese sentido las medidas para proteger a los pacientes crónicos y ancianos de los hospitales restringiendo la visita. Y por otra parte también, todo lo que son las medidas en cuanto a concentraciones masivas de personas, actos públicos masivos de personas, pues también son muy útiles. Por otro lado también se ha recomendado que los pacientes mayores y crónicos eviten estar en lugares cerrados, en muchas concentraciones y ya digo, y con respecto a los hospitales, pues también tenemos que poner en marcha medidas para prepararnos, para planes de contingencia en los hospitales y también potenciar a los compañeros del 112. Están teniendo un número de llamadas muy importante y en ese sentido la consejería debe de tomar medidas. Señor Ponce, se lo tengo que preguntar, ¿España, nuestro país, está siguiendo la senda de Italia en cuanto al comportamiento del COVID-19? Lamentablemente estamos teniendo unos números que podrían ser similares a los de Italia. El comportamiento en los últimos días, especialmente en Madrid, está siendo preocupante y de hecho por eso en Madrid han tomado medidas más intensas como es la suspensión de los colegios. Cuando hay focos endémicos importantes, esa es otra de las medidas que se deben de tomar. Afortunadamente en Canarias no ha habido que tomar esa medida y Madrid efectivamente está teniendo unos números preocupantes y en este sentido, pues bueno, esperemos que con las medidas que se están tomando se vaya frenando. A ver si también la climatología va ayudando, parece que a este virus no le gusta el calor. Y por otro lado, la investigación está yendo a todo, a toda máquina. Hay ya antivíricos que se están empezando a probar en humanos y bueno, en este sentido conocemos ya al virus de una manera cada vez más clara. Otra cosa importante, hay que invertir en mayor número de test. Tenemos que incrementar los diagnósticos del test del coronavirus porque cuanto más pacientes tengamos diagnosticados, muchísimo mejor. Pero el mensaje también tiene que ser claro, el 80-85% de la población que sufra el coronavirus tendrá un catarro leve. El problema está en los pacientes mayores, ancianos y crónicos. Por eso se están protegiendo los hospitales y se están protegiendo las residencias de ancianos, fundamentalmente. Podemos darnos un beso, podemos darnos un abrazo. Yo, para empezar, les diría que tenemos que lavarnos las manos, desayuno, almuerzo y cena. Ahora, todos los días. Pero no lavado de manos 5 o 10 segundos, sino durante al menos 30 segundos. No hace falta ir a la farmacia a comprar hidrogeles con jabón, jabón del de toda la vida. Nos lavamos las manos durante 30 segundos, al menos 3 veces al día. Eso para empezar. ¿Por qué? Porque el virus cuando estornudamos cae sobre nuestras manos, podemos apoyarlo sobre una mesa y queda ahí. En ese sentido, primera medida. Segunda medida, no hay que usar mascarillas en las calles. Dejémonos de estar comprando mascarillas, porque no tenemos mascarillas. ¿De acuerdo? Las mascarillas están para usar dentro de los hospitales. Si un paciente crónico, un paciente avanzado, tiene que ir al hospital, ahí es probable que le pongamos una mascarilla. Con esas dos medidas. Y la tercera, estornudar. Si tenemos un catarro, porque estamos en época de gripe, si tenemos un cuadro catarral, los pañuelos que sean desechables, sonarnos y tirar el pañuelo a la basura, o bien estornudar en vez de la mano de forma directa sobre el codo, son las medidas que tenemos que insistir.